Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar del mundo de donde estaba a otro mejor lugar Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar del mundo de donde estaba a otro mejor lugar Confía hermano, confía que tiene que levantar Confía hermano, confía que tiene que levantar del mundo de donde estaba a otro mejor lugar Confía hermano, confía que tiene que levantar del mundo de donde estaba a otro mejor lugar Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar del mundo de donde estaba a otro mejor lugar del mundo de donde estaba a otro mejor lugar Confía hermano, confía que tiene que levantar confía hermano, confía que tiene que levantar del mundo de donde estaba a otro mejor lugar Confía hermano, confía que tiene que levantar del mundo de donde estaba a otro mejor lugar del mundo de donde estaba a otro mejor lugar ¡Bien!